Ecuador vive momentos de oscuridad por la falta de electricidad y también por el manejo que el gobierno nacional está dando a esta crisis energética. Informes que van y vienen, rotaciones de cargos, destituciones, contrataciones que más parecen contradicciones es lo que nos dejan ver estos apagones que alumbran. Este jueves el Ministerio de Energía elegirá al ganador de esta licitación que se hizo en tres días y con la que se apunta a contar con 260 megavatios mediante el alquiler de generación eléctrica terrestre. Sin embargo, esta rapidez pasa a un segundo plano cuando vemos que el monto referencial para este alquiler es de 152.9 millones de dólares. Sí, tan solo 38 millones más que los 114 invertidos en la barcaza que negoció el ministro Roberto Luque mientras estuvo encargado del Ministerio de Energía y Minas. Solo que esta vez los 152 millones son por 260 megavatios y no por tan solo 100 que genera la barcaza. Ecuador demanda entre 3.500 a 4.500 megavatios normalmente, pero en diciembre esta demanda aumentaría hasta 5.000 megavatios según datos y registros de expertos, pero el gobierno promete alrededor de 1.500 megavatios a corto y mediano plazo. Pero mientras tanto, ¿cómo se hacen estos contratos para superar la crisis? Recordemos que la oferta inicial para el alquiler de la barcaza fue de 179.3 millones de dólares. Luego se hizo un ajuste y se aprobó un presupuesto referencial de 125, siendo la oferta final de Core Powership de 114 millones de dólares. Pero no es lo único. Ante las subidas y bajadas de generación de la barcaza, la defensa consultó a Core Powership a qué se debe. La contestación es que esto sucede cuando los generadores entran a mantenimiento previo a coordinación con Senase, sin que esto signifique un incumplimiento de contrato. Ante esa respuesta, revisamos el contrato y efectivamente, el ministerio buscó una potencia entre 76 y 110 megavatios, que si bien se llega a los 100 con Core Powers, también el contrato dice, con capacidad de factor de una planta igual o mayor al 85%, lo cual recalga Core Powership. Pero a propósito de barcazas que, como ya hemos visto, sus costos son altos, finalmente el gobierno decidió abandonar la contratación de una barcaza para que genere entre 200 a 240 megavatios por un monto destinado de 316 millones de dólares. Aparentemente hay tres razones. La primera, que ninguna de las propuestas cumplió con los requisitos. La segunda, la alta demanda en la región de este tipo de barcazas. Y la tercera, abandonar por ahora el contrato que estaba subido en CERCOM. Los asambleístas Jaime Moreno, Lenín Barreto y Gisela Molina han pedido la inmediata intervención de la Contraloría y la Fiscalía General del Estado para que se esclarezcan las contrataciones por emergencia, pues tal como lo mostró la defensa, se dan hasta con supervisión de equipos vía telemática. Y otros que dejan más dudas que certezas. A esta denuncia de los legisladores se suma una más, la del ciudadano Marlo Pasquel, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto tráfico de influencias en contra del ministro Roberto Luque y también del entonces gerente de Seleco y viceministro de electricidad Fabián Calero. Las investigaciones siguen y nosotros damos seguimiento. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.